Música En donde no sabes cuántas millas tienes, cuántos kilómetros ha recorrido a pie, en aeropuertos, en esperas. Música Nunca más habló en plural, nunca más dijo nos, se peleó con el humor, se perdió en la ciudad, y nadie más lo encontró, nunca más se le dio, se le oía gritar. Música De cómo es un poco la bitácora de un artista cuando en medio de los viajes pues también tiene que ponerse a escribir, y tiene que tratar de dividir entre los viajes extenuantes de trabajo, de dividir entre la nostalgia que te deja el hecho de no estar con tu familia. Música La cámara me tomó trabajando en Nueva York, me fui a diferentes lugares buscando inspiración. La cámara me captó en Italia, ya en pleno proceso de grabación, pero al mismo tiempo en pleno proceso creativo en donde estaba haciendo las letras de los temas. De hecho, en un banco de una de esas plazas escribí El Viajero Frecuente, que quizás es una de las canciones más emblemáticas del disco. Sentado en un banco de un banco de una de esas plazas escribí El Viajero Frecuente, que quizás es una de las canciones más emblemáticas del disco.